Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Continúa en estado crítico la mujer que ingresó hoy en el centro de salud con el 90% de su cuerpo quemado. Mientras tanto, la justicia investiga y su pareja continúa demorada. Y vamos a hablar de fútbol, claro, lo va a hacer quien sabe, Félix, porque vuelve el fútbol para los hinchas de los equipos tucumanos que juegan en primera división. ¿Quién es San Martín? Comenzó el Peripro para mantener la categoría, mañana enfrenta Tigre en victoria. Y Atlético recibe a Gimnasia y Esgrima de la Plata con el objetivo de sumar de a tres y seguir en la lucha por el campeonato. Claro, vamos a estar ampliando esta información y vamos a estar con toda la actualidad local, nacional e internacional, luego en nuestra edición de las 20. Los esperamos.